Vamos a hablaros en poquitos minutos de una iniciativa solidaria que ya el año pasado informamos de ella, Operación Niño de la Navidad, y este año pues vuelve a realizarse desde la Iglesia Renacer aquí en Málaga. Pero antes queremos saludar a través del teléfono a Cira Williams, actriz y amante del teatro, que nos va a hablar de la próxima representación que va a hacer aquí en nuestra ciudad, Manto, una obra que va a acoger durante dos fines de semana la Sala Cultural Joaquín Elejar del colectivo Maina, que concretamente este sábado 9 y este sábado 10 y el próximo sábado 16 y domingo 17 de octubre. Cira Williams, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, sé que estás ahora mismo con los ensayos también de otra obra, de otra función, pero vamos a hablar rápidamente para no entretenerte demasiado del espectáculo de Manto, un espectáculo que, como yo digo, acoge este fin de semana la Sala Joaquín Elejar y en la que mezcláis el olvido y el recuerdo, en principio dos situaciones que en principio parece que no casan, que no encajan, el olvido y el recuerdo. Pero vosotros a través de este espectáculo musical se lo planteáis al espectador de una manera un tanto peculiar, ¿no? Cuéntame. Bueno, sí, esto es un proyecto que yo quería hacer hace tiempo y hablando con Seixo Molido, el Cuco, que es el guitarrista, el profesor de guitarra de la ONCE, pues empezamos a hablar de este tema y dijimos, pues mira, podríamos hacerlo juntos. Claro, yo pongo lo que yo sé y tú pones lo tuyo y, bueno, pues aunamos música, teatro y poesía y podemos hacer, creo, una cosa bonita. La dirección corre a cargo de la Pili, que conocemos aquí muy bien en PTV y Rafael Boulé. Y te vamos a ver, pues ahí, bueno, te estamos viendo ya en escena en los ensayos que lo estáis haciendo en los salones de la ONCE, pero esas dos emociones, ¿no? El recuerdo y el olvido, ¿cómo lográis que el espectador la reciba en un mismo espectáculo, no? Porque en principio, si olvidamos, no podemos recordar, pero vosotros en este espectáculo unís esas dos emociones, ¿no? El olvido y el recuerdo. ¿Cómo lo hacéis y cómo lo planteáis? Bueno, claro, exactamente. Es que nosotros, las cosas, bueno, soy yo, ¿no? En este caso, que soy la actriz, lo que hago es intentar que lo que hemos olvidado se vuelva a recordar. Entonces, lo que hago es mostrar al público cosas que han sido olvidadas. Hablo de mujeres, sobre todo. Mujeres que han sido silenciadas, olvidadas. Y las muestro, ¿no? Para que no se olviden, para que tengan su lugar que durante mucho tiempo no lo han tenido. Fíjate que tengo aquí una frase, Cira. Tengo una frase, Cira, que dice, un cajón invisible donde todo ser humano guarda los tesoros de su vida. Todos tenemos un cajón en el que vamos a ir atesorando, nunca mejor dicho, en ese cajón, en ese tesoro, recuerdos, vivencias, y a veces las tenemos ahí y casi que las tenemos olvidadas, pero rápidamente si acudimos a ese cajón van a aflorar, ¿no? Todo eso que vivimos y todas esas emociones, ¿no? Que sentimos en su momento. Eso es lo que yo hago. Sacarlos afuera para que el público tenga esos sentimientos y recuerde esas cosas y que intentemos no olvidarlas. Estarás acompañada por el guitarrista Sergio Molido, el cuco, al que vemos ahí también en escena. Te vemos junto a, creo que en esa foto estás junto a la Pili, ¿verdad? Me parece, sí, creo que sí. Sí, puede ser, sí. Que corre a cargo la dirección, como decíamos, de la Pili y de Rafael Boulay. Y bueno, el espectáculo dura 70 minutos. Yo decía sábado y domingo, pero no, rectifico. Es viernes 9 y sábado 10 de octubre, es decir, este fin de semana, y el siguiente también, viernes 16 y sábado 17 a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar, del colectivo Mainaque. Pues, Cira, que disfruten muchísimo en escena, que el público también disfrute de vuestra propuesta, una propuesta yo luego muy original y que presentáis de esta manera esos recuerdos y el olvido y cómo encajan al final esas emociones con vuestro espectáculo, con vuestra obra. Muchas gracias por atendernos y un abrazo. Gracias, Diego. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.